Tú creaste en mi vida, pusiste tu marca en mí Cuando escuchan a veces Apocalipsis dicen, nos va a llamar la atención Pero hay que una palabra maravillosa, dice Apocalipsis 19, ahí dice Y oí como la voz de una gran multitud con el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos decían, aleluya Porque Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Vamos a orar, amado bendito Padre te damos gracias por este tiempo Te pedimos ante todo que la palabra sea clara y concisa para nosotros Señor Que podamos entender y vivir en este tiempo de alabanza y de adoración genuina y verdadera Tome el control Padre amado de este lugar Señor Que tú seas ministrando a tu pueblo Señor Te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos y elevamos a ti toda la gloria, la alabanza y la honra En el nombre poderoso de Cristo Jesús, su pueblo dice Amén Pueden tomar asiento Cuando hablamos de alabanza Muchas veces nos enfocamos de que la alabanza solo es ese tiempo que tenemos antes de la prédica Que la adoración es solamente ese momento Es más, algunos piensan que adoración es las lentas y alabanza las rápidas Pero no, esto tiene mucho más de profundidad Es por eso que ahora vamos a hablar solamente de la primera parte Porque hablar de alabanza y adoración realmente es bastante Así que más adelante vamos a tener la oportunidad de poder compartir la segunda Y tal vez la tercera parte que tiene que ver en cuanto a este tema Amén Bueno, como leíamos en la palabra de Dios En la alabanza en los cielos que dice Y con voz de gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Y con la voz de grandes truenos que decían Aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Y muchas veces lo hemos repetido incluso esta porción de la Biblia Aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Y muchas veces hemos repetido por repetir Y no nos hemos dado cuenta que esa frase está en la Biblia En la palabra de Dios Claramente Y ahí habla de lo que es la alabanza en los cielos Ahora La alabanza está en todos los libros de la Biblia La alabanza está constantemente en nuestras vidas Pero algo que nosotros tenemos que cuidar Que cuidar Es de no ser como loritos ¿Conocen lorito? ¿No ven? Una besita, verdecita generalmente Muchos tienen en su casa Yo me acuerdo que tenía un loro en la casa Se llamaba Loro Pepo Y el Loro Pepo estaba en una silla En una silla viejita Ahí se ponía el lorito Y las veces que le repetías muchas cosas Él volvía a decir Como nombres O llamar a algunas personas Es más Imitaba el nombre de mi abuela Imitaba Cómo gritaba mi abuela Cómo gritaba mi mamá Cómo nos llamaban Y todo ¿No? Así Despertar Cosas así ¿No? El lorito Y a veces nos quedábamos con el lorito Ahí para que vaya repitiendo algunas cosas ¿No? Lorito real Sáquete real Y así esas cosas El lorito ¿No? Pero muchas veces podemos caer en esto En ser como loritos Nos agarramos Y estamos acostumbrados A una letra Y a repetirla Como loritos Pues la alabanza No es repetir Como loritos Igual puedes agarrar a un niño Y le puedes poner acá Y decirle Diga Aleluya Y el niño sabe Que tal vez Si no repite Le puede ir mal después Entonces el niño dice Aleluya ¿No? Y entonces todos pensamos Ah este niño es cristiano No Para ser cristiano Uno tiene que Volverse a Cristo Tiene que tener un nuevo nacimiento Ahora cuando nosotros vivimos en una iglesia Constantemente Tenemos que entender Que la alabanza y la adoración Es esencial para nuestras vidas El hecho de Hay personas que se me acercan Me dicen Es que pastor Yo he nacido en la iglesia Y yo le digo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde detuvo tu mamá? ¿En qué esquina? Y todo eso ¿No? Pero el ser cristiano Como les decía hace rato Es una conversión Es una decisión ¿Ven? Entonces Cuando nosotros nos enfocamos En lo que es alabanza y adoración Debemos entender De que es algo esencial Para nuestras vidas ¿Amén? Es por eso que en esta mañana Vamos a hablar De cuatro razones Por qué debemos Alabar a Dios Quiero hacerles notar Qué significa alabanza Y qué significa adoración Alabanza Significa Exaltar a Dios Por lo que Él Ha hecho Y adoración Y adoración Es exaltar a Dios Por lo que Él Es Teniendo claro Estos conceptos Vamos a hacer Desarrollo En esta mañana El primer punto Es que Nosotros somos creados Para adorar A Dios Dígale a la persona Que está a su lado Dígale Somos creados Para adorar A Dios Qué lindo Qué bonito Es por eso Está al Señor Tu Dios Adorarás Y a Él Solo Servirás ¿Qué es lo que pasa? Satanás Satanás No quiere Que el pueblo De Dios Que las personas Adoren a Dios Es como Que se molesta Ejemplo Cuando hemos comenzado En la mañana Para los que han llegado Tempranito Ese tiempo Para adorar A Dios Primeramente Se cortó Un micrófono Mientras yo Hacía la apertura Cambiamos De micrófono Después Armando Viene Y está empezando A cantar Y se corta El micrófono Estamos En plena Alabanza Y adoración Y se corta La guitarra Se arruina La guitarra Salen Los chicos De la alabanza Un tiempo Maravilloso De adoración Y todo eso ¿Saben por qué? Porque no hemos Dejado Que el enemigo Se aproveche De esa situación Y hemos Adorado Al Señor Salimos Todos Nos abrazamos Oramos Y sentimos Deserrato Claramente De que De que Satanás Sabía De que esta mañana Se iba a hablar De este tema Esencial Para nosotros Entonces Intentó Hacer algo Pero No pudo ¿Verdad? No pudo La adoración Es algo Esencial Para nosotros Y nosotros Somos Creados Para adorar A Dios Ahora La adoración La alabanza La adoración Es Exclusivamente Para Dios Es exclusiva Es exclusiva Para Dios Quien creó La música Es Dios Antes de haber Creado el mundo Ya había adoración Los ángeles Adoraban al Señor Entonces Él es el creador De la alabanza Y de la adoración Ahora El Señor Tiene Todo el tiempo Ángeles Que le están adorando Y nos da el privilegio A nosotros De poder adorarle De poder exaltarle Ahora La adoración Como le decía La alabanza Está hecha Únicamente Para Dios Y el adorar A otras cosas Atrae Una barrera Entre Dios Y nosotros Muchas veces Permitimos Que nuestros oídos Puedan escuchar Otro tipo De música Tal vez Por el ritmo Tal vez Por el estilo De música Y lo que estamos Haciendo Nosotros Es poner Una barrera Entre Dios Y nosotros Porque la alabanza La adoración Se la hizo Únicamente ¿Para quién? Para Dios Y efectivamente Hoy en día Estamos invadidos De música ¿Sí o no? ¿Quién ha escuchado Alguna canción Por lo menos Hoy Hasta ahora? Tal vez En el trufi Tal vez En el minibus Tal vez En la movilidad Manejando Casi todos Escuchamos Por lo menos Un poquito Música Tal vez A prender El televisor Estamos Invadidos De música Y muchas veces Nos dejamos Incluso atraer Por el mismo ritmo ¿No? Y empiezan Ahí Hay otro Esa es música ¿No? Ese es mi estilo Ese es mi estilo Los jóvenes ¿Qué es lo que pasa? La música La música Tiene poder Por eso es que Satanás Usa muchísimo Muchísimo La música La música Para atraer A la sociedad Para atraer Con fuerza A la juventud Por eso es que Hoy en día Se caracterizan Dependiendo El estilo De música Que escuchan Ya se forman Las tribus urbanas ¿No ven? Los que Escuchan música Rap ¿No ven? Los raperos Que no se les entiende Todo lo que dicen Así como trabalenguas Ellos generalmente Usan pantalón ancho ¿No ven? Su basta Hasta aquí abajo Sus poleras Hasta aquí ¿No ven? Sus bling blings ¿No ven? Que parece De logotipo De auto Se ponen aquí ¿No? Gorra Así a un costado ¿No? Y caminan A este estilo Todos son malos Todos son malos ¿No? Todos son malos ¿No? ¿Por qué? Porque la música Que escuchan Les lleva a eso ¿No? Hay otros Que chupadito Negro Así Chupadito Algunos botas Se ponen ¿No? Se ponen aquí Sus cositas ¿Qué raza Será este cachorro? Digo Sus cosas aquí Chamarras negras Cabellos Largos ¿No? Y ellos tienen Caminan generalmente Así ¿No? Porque están con audífonos ¿No? Sí Son los rockeros Los metaleros Y todo eso ¿No? Y hay de todo Los cumbieros Los cumbieros Son una mezcla De todo ¿No? Pantalón Chupado Aquí Pantalón Una cosa ancha Aquí Se visten Como puede Y andan así En la viva Andan caminando Por todos lados Y así Y esto Tiene poder Hacia la juventud Por eso es Que se llaman Las tribus urbanas ¿No? Y hay otros Que andan Medios Medios maquillados ¿No? Generalmente Andan con cosas Que les tapan Los brazos ¿No? Algunos Se ponen Hasta lágrimas ¿No? Sus cabellos Medios escondiendo Su cara Mitad de su cara ¿Sí? La mido hacia abajo ¿No? Los hemos ¿No? Y esas cosas Ejemplo La música La música Esa música Que escucha Este tipo De tribus urbanas ¿Qué lo lleva? Al suicidio Lo lleva A ese cortes ¿Y dónde hay poder? En la música Por eso es que Satanás Usa bastante esto Pero nosotros Debemos Entender Que la alabanza Y la adoración Es solamente ¿Para quién? Para Dios Porque si escuchas Otro tipo De música Te estás poniendo Una barrera Entre Dios Y tú Porque esto Está únicamente Hecho Para Dios Ahora tal vez Al salir De la iglesia Me van a perseguir Me van a pedrear ¿Cómo vas a hablar De la música? Mi papá ¿Qué me va a decir Ahora? No, se van a empezar A juzgar Y esto, esto Pero quiero decirles Amados hermanos Que la música Que la alabanza Y la oración Es únicamente Para Dios Únicamente Para Dios Lo demás Y es uso Del enemigo ¿Para qué? Para desviar A las personas Ejemplo Cuando hay un La música Y están ahí Todavía bailando ¿No ves? Y supuestamente Están haciéndolo En nombre de una virgen En nombre de un santo Todo eso viene Acompañado también ¿No ves? De música Y al lado de la música ¿Qué más viene? Bebida ¿Unita? No Las fiestas Y todo Toda la música Viene acompañada También de eso Viene acompañada De eso ¿No? Y es algo Que también Destroza A la humanidad La música Tiene muchísimo Poder Muchísimo Poder Y más adelante En los próximos Voy a traerles Estudios Y estadísticas De lo que habla Respecto a la música Y el poder Y la influencia Que da en la sociedad Pero no nos vamos A apartar de este tema Porque estamos hablando De alabanza Y adoración Alabanza La palabra alabanza Viene del hebreo Halal Halal Que significa Alardear Y de la misma Palabra alabanza Viene la palabra Aleluya Que significa Regocijo Aleluya Significa Regocijo ¿Amén? Ahora nosotros Tenemos que entender Esto Cuando nosotros Decimos Aleluya Es porque estamos En regocijo ¿Alguien está en regocijo? ¿Alguien puede decir Aleluya? Gloria a Dios Ahora Nosotros debemos Entender que es Como es esencial Y necesario Para nuestras vidas Tenemos que saber Que La alabanza Y la adoración Va a estar En nuestras vidas Constantemente Pero eso va Depender De nosotros Ahora Toda la Biblia Nos habla De alabanza Y ustedes Sabían que también El mismo Señor Jesucristo Cantaba Alababa Adoraba Voy a invitarles A la palabra de Dios Que hablamos de Mateo Capítulo 26 Versículo 30 Mateo 26 30 Dice la palabra De Dios Y cuando hubieran Cantado El himno Salieron al monte Los olivos Y dice Y cuando hubieran Cantado El himno En medio de eso Estaba el Señor Jesucristo La Biblia Más o menos Nos da una referencia De que En esas épocas En esas épocas Lo que generalmente Se cantaba Era Desde el Salmo 113 Al Salmo 118 Si tiene tiempo En su casita Puede fijarse Agarrar su Biblia Al Salmo 113 Y empezar Ahí A ponerle Usted Su ritmo Y empieza A cantar Porque el mismo Señor Jesucristo Lo hizo Exaltó Y adoró Al Padre Y nosotros Debemos seguir Ese ejemplo De alabanza Y adoración Amén El segundo punto ¿Cómo debemos Alabar A Dios? ¿Cómo debemos Alabar A Dios? Voy a invitarles A que hablamos En Salmo 111 1 Salmo 111 1 Dice Alabaré A Jehová Con todo el corazón En la compañía Y congregación De los Rectos Ahora ¿Cómo debo Alabar A Dios Con todo ¿Qué? El corazón Dígale a la persona Que está a su lado Alabemos al Señor Con todo el corazón Exactamente Es necesario Con todo el corazón Salmo 47 7 Salmo 47 7 Dice Porque Dios Es el rey De toda la tierra Cantad Con Inteligencia ¿Cómo debemos Alabar a Dios? Con Inteligencia Eso quiere decir Que nos repitamos Por repetir Porque cuando yo le digo Al Señor Vivo Para adorarte Tengo que entender Que yo vivo ¿Para qué? Para adorar Entonces si tú dices Vivo para adorarte No se los voy a cantar Porque yo canto Re mal Canto en fu menor En re de re mal En fa de fatal Y en sol De solo La ducha Prefiero hacerlo Realmente Pero nosotros Debemos cantar Con Inteligencia Inteligencia Entender Lo que estamos Pronunciando Porque si no Caemos En una rutina Hace un tiempo Atrás Les decía A los chicos De la alabanza Que la Misma música Secular Tiene Tiene frases Que realmente Son tremendas De las cosas Que dicen Si yo he escuchado Mucha música Secular Antes de llegar Al Señor Y cuando después He dicho ¿Qué estaba Escuchando? Hay una canción Que Que habla De la violación De una niña O del asesinato Y en las discotecas Están ahí Levantando Sus manos ¿Cómo es que Matan A una niña Tan pequeña? Compaso Y todo ¿Y qué hacen? Están declarando Algo tan horrible Y están ahí Todos felices ¿Eso es cantar Con inteligencia? ¿Qué sería Lo contrario De la inteligencia? No vamos a decirlo Asúmalo Tenemos que saber Lo que estamos Cantando Tenemos las letras Bien bonito Acá y todo eso Pero debemos Entender lo que Estamos diciendo Por eso dice La palabra de Dios Con inteligencia Salmo 154 Salmo 154 Dice Alabadle Con pandero Y danza Alabadle Con cuerdas Y flautas Esto quiere decir Que debemos Alabar a Dios También con Instrumentos Con instrumentos Es bueno Por eso es que Dios nos permite Porque hay algunos Que dicen No, que no se debería Usar instrumentos Para la alabanza Para la adoración Pero bueno En la palabra de Dios Dice con panderos Y danza Alabadle Con cuerdas Y flautas La guitarra Que tiene cuerdas Entonces nosotros Tenemos que Adorar también Al Señor Exaltar al Señor Con instrumentos Dios nos da La oportunidad también De tener un don De tener un talento Para poder Hacerlo Amén Tercer punto ¿Cómo debemos Adorar a Dios? Porque hace rato Me he hecho Como alabar Ahora como debemos Adorar A Dios Salmo 95 6 Salmo 95 6 Dice Venir Adoremos Y postrémonos Arrodillémonos Delante de Jehová Nuestro Hacedor ¿Cómo debemos Hacerlo? Arrodillándonos Todos sabemos Lo que es Arrodillarse ¿Verdad? Arrodillarse Eso es arrodillarse No tiene Nada de malo No, pastor Pucha Se va a ensuciar Su ternito Al arrodillarse Sí, pero Dios Creo que merece Más que eso ¿Verdad? Arrodillarse Ahora Cuando nosotros Hablamos De arrodillarse Estamos Bendiciendo El nombre De Dios Cuando uno Está de rodillas Está bendiciendo El nombre De Dios Quiero que me inviten Al Salmo 100 Que puedan Acompañarme Perdón Al Salmo 100 Al Salmo 100 El versículo 4 Dice Entrad por sus puertas Con acción De gracias Por sus atrios Con alabanza Adlavadle Bendecid Su nombre Y como nosotros También bendecimos El nombre De Dios De Rodillas Y una forma De poder Alabar A Dios Y de adorar A Dios Es de rodillas Amén Ahora cuando Nos estamos Arrodillando Esto de rodillas Significa algo Muy lindo Cuando yo me arrodillo Tío No soy nada Sin ti No soy nada Sin ti Amén ¿Qué más dice La palabra De Dios Y postrémonos La expresión De postrarse Significa Quebrantamiento Y humillación Ahora ¿Qué acción Es esta La de postrarse Postrarse Es hacer esto Inclinarse Completamente Esto es Postrarse Delante de Dios Ahora ¿Por qué lo hacemos? Porque nos estamos Humillando Y al humillarse Uno dice Yo reconozco Que sin Dios No soy nada Yo reconozco De que Dios Me ha dado Salvación Yo reconozco De que Él Me da Vida eterna Yo reconozco Quién es mi Padre Yo reconozco Quién es mi Señor La anterior semana En el tiempo De la alabanza De la adoración Quedé impactado Por algo Que pasó Justamente acá Acá estaba Armandito Estaba Totalmente Metido En la presencia Del Señor Estaba Adorando Y lo conocen A Emanuel Un niño sacado De la revista Lo han sacado Muy lindo niño Estaba ahí Correteando Y él lo imita A su papá En tiempos de oración Se pone allá Él cree que está En el escenario Y un momento De eso Se empieza a subir De gradita En gradita Estaba viendo atrás Y Claudia No le veía Todo Siguiente grado Y así Hasta que llegó A este lugar Y mientras su papá Estaba en pleno tiempo De alabanza Y de adoración Armando No se dio cuenta Que su hijito Estaba ahí Y me impresionó Porque mientras Él estaba Alabando Y adorando El niño Emanuel Levantó su rostro Con sus manitos Hacia abajo Y se quedó Mirándolo Durante Todo Ese tiempo Durante Todo Ese tiempo Yo digo Esa es una relación De un hijo Hacia un padre De admiración Y reconocer Que Que él era Su padre ¿A qué me voy Con esto? Que cuando nosotros Estamos Delante De Dios Debemos Saber De que De lo maravilloso Que es El respeto Y lo maravilloso Que tenemos Amén Y cuando también Hablamos De lo que es Postrarse La Biblia Registra Que el pueblo De Dios Se postraba Delante De la presencia De Dios Antiguamente Antiguamente En la palabra De Dios En el antiguo Testamento Dios Mandó a Moisés En hacer El arca Del pacto En el arca Del pacto Estaba La presencia De Dios Estaba La presencia De Dios Y muchas Y muchas veces La Biblia Registra De que cuando El arca De Dios Pasaba Por un momento Cuando lo Trasladaban La gente Se postraba Delante De la presencia De Dios Cubrían Su rostro Cubrían Su rostro Y que pasaba Con esto Cuando David Recupera El arca Del pacto Y llevado Nuevamente A Jerusalén Dice Que el arca Del pacto Pasaba Por ahí Y yo hice Una pregunta Hace un tiempo Atrás A los jóvenes Y también A los de la alabanza Les decía Que pasaría Si la presencia De Dios El arca Del pacto Pasa Por delante Nuestro Cual Cual sería Su reacción Que es lo que harían Y si yo te pregunto En esta mañana Si la presencia De Dios Pasa por aquí Pasa por aquí Que harías Postrarse Muy bien Otros dirían Todas les Arrodillarse Otros podrán decir Llorar Eso Quiero darte Una buena noticia Con la muerte De Jesucristo En la cruz Cuando Él murió Nos dio El acceso Y donde Estaba el arca El pacto Dice que Ese velo Se partió En dos Y a partir De ese momento Todos tenemos Acceso A la presencia De Dios Y la maravillosa Noticia Es de que La presencia De Dios Está en este lugar Ahora Yo te pregunto ¿Cuál va a ser Tu actitud Delante De la presencia De Dios Si Dios Está aquí ¿Cuál va a ser Nuestra reacción? La presencia De Dios Está acá Gracias A nuestro Señor Jesucristo Amén ¿Alguien puede decir Gloria a Dios? Aleluya La palabra de Dios También en el Salmo 143 Versículo 6 Dice Extendí mis manos A ti Mi alma A ti Con la tierra Sedienta Otra forma O como debemos También Adorar a Dios Es Levantando ¿Qué? Las manos A ver Levanten sus manos Ahí Muy bien Muy bien Los niños Los niños Son muy obedientes En cuanto Pueden bajar No se preocupen Muy bien Los niños Son muy obedientes En las fiestas De cumpleaños ¿Han visto? ¿Alguna vez Hay una fiesta De cumpleaños Ahí es el payaso El payaso dice Levanten las manos Y todos levantan Las manos Ahora Sentarse Todos se sientan Los niños Son muy obedientes En cuanto a eso Y eso es algo bonito Y es Cosas que debemos Aprender De los niños Aprender a los niños Y saber Que este tipo De cosas Como levantar Las manos Es también Una forma De adorar Y de exaltar A Dios Porque también Cuando nosotros Estamos levantando Las manos Es una señal De guerra Ahora ¿Quién nos está Molestando Para no adorar Y para no alabar? Satanás Así de claro ¿Y nosotros Qué debemos hacer? Levanto Mis manos Y a mí no me nadie Con mi adoración Porque es una señal De guerra Y vamos a hablar Más adelante También lo que Que el alabanza Y la adoración También se la usa Para batallar Para la guerra Y todo eso Que es algo Muy bonito Y claramente En el libro De Éxodo Se habla De esto Que el pueblo De Israel Estaba peleando Contra los amalecitas Y Moisés Se paró En el monte Y cuando Él levantaba Las manos Cuando él levantaba Las manos El pueblo De Israel Empezaba A Vencer Ganar Estaba ganando La guerra Si él bajaba Por un momento Sus manos ¿Qué pasaba? Empezaban A perder Entonces Moisés Tenía que levantar Las manos Levantaban Las manos Ganaban Bajaban Sus manos Perdían Levantaba Bajaba Levantaba Bajaba No Levantaba Y ahí estaba ganando Entonces Dice que en un momento Se cansó Entonces Arón y Hur Tuvieron que ir A agarrarle Agarrarle Los brazos Para levantarse Así el pueblo De Dios También Venció La batalla Y a veces Nos cansamos De estar Mucho rato ¿No? Con las manos Arriba Yo te pregunto ¿Cuánto tiempo Podría estar Con las manos Arriba? En el tiempo De alabanza En el tiempo De adoración Ahora este tipo De cosas No es El pastor Ha dicho Que tengo Que ponerme De rodillas Tengo que postrarme Después ¿Qué? Ah Levantar mis manos No es No es como el payaso Cabeza Cara Hombro No es algo así Sino es que nosotros Tenemos que dejar Que cuando nosotros Adoramos Y exaltamos Al Señor Sea que salga De acá Del corazón Y entender Y saber Lo que estoy diciendo Inteligencia Si vivo Para adorarte Pues Si vivo Para adorarte Pues me pongo De rodillas Levanto mis manos Y digo Vivo para adorarte La alabanza Y la adoración Es mucho más Que simplemente Cantar Amén Y por último ¿Cuándo debemos Alabar A Dios? ¿Cuándo debemos Alabar A Dios? Muy bien Todo el tiempo Salmos 145 Versículo 2 Salmos 145 Versículo 2 Dice Cada día Te bendeciré Y alabaré Tu nombre Eternamente Y para Siempre Entonces ¿Cuándo debemos Alabar a Dios? Todo el tiempo Cada día Te bendeciré Y alabaré Tu nombre Eternamente Y para siempre En todo Tiempo Y todos Los días Amén Salmo 34 Salmo 34 Versículo 1 y 2 Dice Bendeciré a Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará De continuo En mi boca En Jehová Se glorirá Mi alma Lo irán Los mansos Y se Alegrarán Quiero decirte algo Amado hermano Amada hermana Cada situación Es un motivo Para alabar A Dios Cada situación Es un motivo Para adorar A Dios En todo Tiempo Ya que tengas Una mala Situación O que tengas Una buena Situación Si te dieron Una mala Noticia Si tal vez Pasó algo Malo También es Tiempo Para adorar A Dios En mal Tiempo Y en buen Tiempo Debemos Adorar A Dios Pero también Quiero decirte Algo Amado hermano Porque mi propósito En este tiempo Que Es que Vamos a entrar En un tiempo De adoración Si pero Con todo el amor Que Que yo puedo Expresarte La alabanza Y la adoración Es para Dios Por favor Por el amor Que tenemos A Dios No le robes Ese tiempo No robes El tiempo A Dios Es su tiempo La alabanza Y la adoración No es Para llegar No es para llegar Tal vez Cuando piensas Ah está todo Mira la alabanza He llegado temprano No La alabanza Y la adoración Es un tiempo Para Dios Una vez Por favor No le robes Ese tiempo A Dios Pellizcale A la persona Que está A tu lado Dile No llegues Tarde Fuerte Pellizcale Fuerte Fuerte Que grite Pellizcale Al que ha llegado Tarde Pellizcale Dile Por qué llegas Tarde Amados hermanos El tiempo De la alabanza Y la adoración Es un tiempo Maravilloso Quiero que entiendas Amado hermano De que nosotros Somos privilegiados Somos privilegiados Somos privilegiados De poder adorar A Dios Somos privilegiados De poder postrarnos De poder ponernos De rodillas Somos privilegiados De levantar Nuestras manos Yo sé que es domingo Tal vez domingo Es dormingo Tal vez quieres dormir Un poco más Pero quiero decirte Que La alabanza Y la adoración Es algo Para Dios Recibimos En la palabra Sí Pero Es nuestro Tiempo De entrega Es nuestro Tiempo De dar Para Dios Voy a recalcar Hasta que El Señor Me permite Estar en esta tierra Si es que No viene antes Es decir que La adoración Y la alabanza Es para Dios Y cuando yo Me despierto Los domingos Digo Uh Domingo Un día más Para adorarte Para exaltarte Para estar Congregado Y con todo El pueblo de Dios Adorar Y exaltar Tu nombre Una vez más Amo hermano No quites De ese tiempo El Señor Es de Él Es de Él Ya les decía Que Que Satanás Es astuto En cuanto a esto Y te va a poner Incluso trabas Para que llegues tarde Va a poner Diferentes tipos De cosas Levanta tus manos Ahí Dile no Yo voy a llegar Porque tengo Que adorar Y exaltar A Dios Claramente Hemos dicho De que todos los días En todo tiempo Se lo hace Pero el domingo Es un día especial En el cual Tú estás Congregado Para adorar A Dios Por favor No le quitemos Eso Muchas veces Me he imaginado Esto Me he imaginado Que El Señor Está así Sentadito Y Él está diciendo Uy domingo Qué lindo Me voy a ir Al COE Temprano Tempranito Voy a estar en el COE Y los voy a esperar Imagínense Aquí al Señor Así sentadito Ya van a llegar Son las siete Ni la alabanza Ha llegado todavía Bueno Y está esperando El Señor Y tal vez Va contando Los minutos Y van a llegar Ese tiempo Maravilloso De alabanza De adoración Qué lindo Quiero estar con ellos Se imaginan Algo así Y Dios Está ahí Esperando Esperando Son las diez y cuarto Y dice Quince minutos Más Quince minutos Más Ya va a comenzar Ya va a haber Ese tiempo Maravilloso Uy Diez Y veinte Ya falta poco Ya falta poco Y cuando es las diez treinta Ya Yo les digo Sinceramente Comenzamos El tiempo De alabanza De adoración Con no más De veinte personas Porque tal vez Quisiste ir a comer Tu salteñita Tal vez Se te pegaron Las sábanas Vamos hermanos Es alabanza De adoración Para Dios Alabanza Y la adoración Tienen muchas cosas Tiene saltos Tiene Tiene júbilo Que también Lo vamos a hablar Más adelante Pero Yo te invito Amado hermano De que Podamos Entender Que es esencial Para nosotros Nosotros Ya tenemos Esa naturaleza Para adorar a Dios Nuestra vida Es para adorar Para Dios Por eso es que Cuando decimos Vivo Para adorarte Es algo que Debes Entender Es algo que Debes entender Si dices Vivo para adorarte Yo vivo Para adorarte Porque esa Porque esa Adoración es así Vivo para adorarte Yo vivo Para adorarte Y es por ti Que existo Y es vivo Para adorarte Es algo Totalmente Sencillo Y tú lo pronuncias Y le dices Vivo para adorarte Quiero decirte Una vez más De que nosotros Debemos adorar Y exaltar al Señor Con todo nuestro corazón Y a su presencia Y su amor Amén 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 Amén